Estamos con Emily Butler, que es la representante de Whitechapel, la organizadora general de este evento que se realiza en distintas partes del mundo, que tiene sedes en distintas instituciones internacionales, y con ella vamos a conversar un poco sobre la historia del evento, el evento de este año, y también le pedí que hablar un poco sobre el videoarte y los films de artistas en el circuito artístico contemporáneo, su importancia, sobre todo teniendo en cuenta la escena londinense, la escena británica, el lugar donde ella vive, y probablemente también haremos algunas referencias a las piezas de la versión de Artists Film International que tenemos en estos momentos online, presentada en la Fundación ProArt. Antes de comenzar, voy a hacer una pequeña presentación de todo esto, para que el público que quizás no conoce este proyecto, no conoce esta exhibición, no conoce un poco cuál es el espíritu de esta muestra, pueda tener como un breve pantallazo, panorama de lo que esta exposición es, y luego entonces sí vamos a conversar con Emily, que nos está escuchando desde Londres. Bueno, voy a hacer una breve presentación. El proyecto comienza, es originado por esta institución londinense, Whitechapel, eso nos va a hablar Emily dentro de un rato, es básicamente un proyecto internacional donde distintas instituciones se unen para construir un proyecto expositivo basado en piezas audiovisuales de artistas contemporáneos, y cada institución tiene la posibilidad de exhibirlo de la manera que decida. Algunas instituciones lo muestran a la manera de un programa visionado, de auditorio, y en otros casos hay instituciones que deciden mostrarlo como exposición, o de la manera que a cada institución le parezca. Este año, bueno, por el tema de la pandemia, se decidió hacer una exposición básicamente online, y eso es lo que está presentando la Fundación PROA en estos momentos. Para ver la exposición, lo que ustedes tienen que hacer es ingresar en la página de PROA, van a exhibiciones actuales, van a encontrar ahí el link de Artists Film International 2020, y en esa página se habla un poco del proyecto, de cuáles son las instituciones que están colaborando, Están presentando el programa en estos momentos también, y en la pestaña de Artistas y Obras van a encontrar toda la programación. En la programación, fíjense que hay videos que dicen que están online, que ya se pueden ver, y hay otros videos que se van a ir estrenando en los próximos días. Es decir, que la exposición se está realizando en este mismo momento, estamos a mediados de la exposición, y todavía quedan varias obras por ver. Mientras tanto, ya hay varias que están liberadas y que ustedes van a poder ver en el canal de PROA en YouTube. Sin embargo, lo que ustedes tienen es también un despliegue de toda esta exposición, con toda la información necesaria para poder comprenderla en su totalidad, ya que es una exposición internacional con muchos artistas, de los cuales quizás no sabemos tanto, y dentro de la página de PROA van a encontrar mucha información al respecto sobre la obra, o sea, tienen el lugar de visionado, tienen información sobre la obra, y tienen información sobre los artistes, que son además de distintas nacionalidades de distintos géneros también. Aquí tenemos la obra de Leticia Obey, que es la que fue seleccionada por PROA este año. En el caso de Leticia, aquí hay un cuestionario donde ella habla un poco sobre su trabajo en relación al lenguaje, que es el tema de este año. Aquí está el video que presenta Whitechapel, de Ria Store. Bueno, y así van a encontrar entonces con cada uno de los artistas, la presentación del video, la presentación del artista, y a medida que se van poniendo online nuevas obras, van a tener la posibilidad de acceder también a cada una de ellas. Whitechapel ya hizo la presentación este año, y lo que queda todavía online es un espacio bastante interesante, que es el blog de Whitechapel, donde todavía tenemos la información sobre cada uno de estos artistas. El blog está en inglés, pero lo que sí podemos ver aquí es todas las respuestas. Ese mismo cuestionario que contestó Leticia y que está en la página de PROA, lo contestaron todos los artistas, y aquí tenemos entonces un poco más de información de cada uno de ellos. Emily nos va a contar un poquito más sobre este proyecto. Bueno, y en relación también a las presentaciones, seleccioné en la página web de PROA, hay información sobre presentaciones anteriores de este mismo programa. Aquí seleccioné alguno, porque no solamente sigue estando online toda la información de las instituciones participantes, de las obras, etcétera, sino que en este caso, en el caso del año 2017, tenemos también imágenes del montaje de la exposición, de cómo fue mostrado, para que vean un poquitito cómo, en este caso, que decidió mostrarse como exposición, se fueron exhibiendo los videos. En otras ocasiones, como les decía, fue simplemente una presentación en el auditorio, en otras ocasiones se hizo junto con un seminario de discusión, es decir, las instituciones tienen la posibilidad de presentar las obras como quieran, y este año, insisto, por el tema de la pandemia, tenemos la posibilidad de verlo desde nuestras casas de manera online. Bueno, habiendo hecho la presentación, le vamos a dar la bienvenida a Emily Butler, curadora de Whitechapel en Londres, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros y presentarnos este programa que se viene realizando desde hace muchos años, más de 10 años, y que, digamos, año a año va encontrando nuevos desafíos. Hola, Emily, entonces, quisiéramos, en primer término, agradecerte por estar con nosotros y que nos contaras un poco sobre el proyecto Artist Film International, cómo fue mutando desde sus orígenes y en qué consiste hoy en día. Genial. Muchas gracias, Rodrigo, por esta introducción, esta presentación, muchas gracias por la invitación a hablar hoy, muchas gracias Manuela e Ignacio por la traducción. Muy bien, Artist Film International es un programa que empezó en la galería Whitechapel en 2007-2008, cuando la galería estaba renovándose. El único espacio que estaba disponible era el auditorio, y queríamos asegurarnos de tener un programa para que los visitantes pudieran ver, y la galería estaba cerrada. Empezamos a presentar videos ahí, y muy rápidamente nos dimos cuenta que era una oportunidad genial para presentar trabajos internacionales y colaborar con instituciones internacionales. Una de las primeras fue Istanbul Modern, y empezamos a establecer una red de trabajo. Esencialmente, desde el comienzo, la idea era que cada uno presentara material de su país, y que fuera una oportunidad para las instituciones para compartir conocimiento curatorial sobre material audiovisual. Supuestamente el material en video es fácil de compartir, al comienzo enviábamos DVDs físicos alrededor del mundo, pero ahora la transferencia de imágenes a través de links es mucho más simple. Y por supuesto, es una exhibición con una huella de carbono muy pequeña, porque enviar archivos digitales alrededor del mundo es fácil. Lo que hicimos desde el principio es que fuera un programa gratuito, es que se pudiera, que las instituciones no se cobraran entre sí cargos para compartir el material. El proyecto se llamaba Arte en el Auditorio, porque era donde tenía lugar nuestro auditorio, y rápidamente nos dimos cuenta que no tenía sentido. Entonces, decidimos llamarlo Artist Film International. Es un poco largo, pero creo que funciona, porque describe lo que hace. Hasta donde entiendo, no creo que haya una red internacional de trabajo con la imagen en movimiento comparable. Esencialmente, puedo describir cómo funciona. Cada colaborador, cada institución, participante, elige una obra que refleje lo que está pasando en su escena local, algo que sientan que pueda tener resonancia global. Y compartimos estas obras entre nosotros. Idealmente, apuntamos a compartir todas las obras que compartimos entre nosotros, aunque algunas instituciones no tienen la capacidad para hacerlo. Creo que la verdadera belleza del programa es que es flexible, y puede ser adaptado a cualquier contexto institucional. En la galería de Whitechapel, lo mostramos en nuestro auditorio. Nuestro auditorio suele estar vacío durante el día, es una buena manera de usarlo, y lo mostramos como un programa continuado. Quizás tres piezas a la vez. Pero como vimos, también puede ser mostrado como una instalación. Y en la selección de este año, podemos ver cosas que en otras circunstancias no puede verse. Podemos ver la selección de nuestros partners irlandeses, se puede ver con una selección múltiple. Hacerlo como una instalación podría ser interesante para expandir, explayarse en este sentido. Porque generalmente son videos que en general están en una exhibición más amplia. Esto nos permite, de alguna manera, descomponer las prácticas museológicas. Es un programa que puede traducirse a distintas instalaciones y ocasiones. Y también es un programa que hace énfasis en que la imagen en movimiento no es algo que necesariamente se ve estáticamente, sino que es un medio multidimensional que cobra distintos sentidos en distintos contextos. ¿Quieres contarnos un poquito qué pasó este año con la edición de este año? ¿En particular? Sí. Este año, normalmente, tenemos una manifestación muy física de AFI en distintas instituciones. Pero en esta circunstancia, entendimos que era el programa perfecto para moverlo online. Las instituciones empezaron a preguntarse qué significa poner las obras en línea. Y las instituciones han sido muy generosas y los artistas han sido muy generosos y entusiastas en mover, poner las obras online. Y expandió su alcance. Fue un desafío porque muchas instituciones no estaban preparadas para mostrar obras. Ciertamente, nuestra propia página no estaba preparada para mostrar videos online. Entonces, tuvimos que pasarlo a nuestro blog, que es lo que mostramos antes. Pero encontramos una forma de trabajar con eso y también exploramos el concepto de hacer preguntas y respuestas con los artistas que han sido muy populares. Le preguntamos, le hacemos preguntas esenciales como ¿en qué está trabajando ahora? ¿Cómo cambió tu práctica durante la pandemia? fue una gran oportunidad para ver qué están haciendo ahora. Tener tiempo para reflexionar o para leer, por ejemplo. Porque creo que muchas de las obras son previas al COVID. ¿Cómo se relacionan esas obras con la circunstancia del COVID y con la pandemia? ¿Y cómo cambia la práctica de los artistas y cómo cambiará después de esta circunstancia? También mencionaste que tenemos 20 instituciones participantes alrededor del mundo desde Afganistán a Hong Kong con intereses muy diversos. A veces nos asociamos con instituciones que tienen que están especializadas en la imagen en movimiento. Nuestro la institución alemana es una de las colectoras más antiguas de material audiovisual pero otras veces elegimos asociarnos con instituciones que trabajan a un nivel más de base como nuestro socio afganistán afgano estas asociaciones se dan de manera orgánica estamos interesados en qué puede traer ese socio a esta red queremos ser lo más colaborativos que podamos durante este proceso de poner las piezas en línea por la pandemia intentamos desarrollar reuniones con las instituciones también y preguntar a los artistas qué piensan sobre tener las obras en línea en un comienzo la mayoría estuvieron de acuerdo pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia como nuestra galería está reabriendo esta semana estamos transicionando a un nuevo programa ahora no tendremos todas las obras online todo el tiempo sino que reflejaremos un poco lo que va a estar pasando en nuestra galería por lo menos por los próximos meses mientras el distanciamiento social siga en su lugar poner mucho de este contenido en línea ha sido una novedad para romper esta concepción de que si ponemos las obras en línea la gente no va a acudir al espacio físico pero esas cosas no son mutuamente excluyentes sino que se complementan comenzaron a incluir que esto no está desde el comienzo un tema digamos un tema para la selección de los artistas que entiendo que es un tema lo suficientemente abierto como para que cada institución lo pueda interpretar como quiera lo curioso es que justamente este año el tema fue el lenguaje y quizás digamos hay algo en el tema del lenguaje que al mismo tiempo hace como una suerte de cortocircuito en relación a esta globalidad si bien lo interesante es que la mayoría de las instituciones eligieron piezas que se fundamentan en el lenguaje pero que al mismo tiempo tienen podríamos ser un carácter bastante universal es decir prácticamente se pueden ver en diferentes partes del mundo aquí la fundación pero además las piezas que están que no están en español están subtituladas con lo cual van a tener la posibilidad de verlas perfectamente pero bueno justo a tomar un tema como el lenguaje para una exposición que es tan global donde a veces el lenguaje es un problema bueno ¿cómo fue que se les ocurrió tomar este tema como eje? muchas gracias por hacer esta pregunta sobre el tema al comienzo de Artists International no teníamos un tema y creo que la verdadera belleza de Artists Film International es la diversidad quería que teníamos un hilo conductor mientras la red se expandía y crecía entonces en 2015 comenzamos a tener un tema pensábamos en cosas que podían ser relevantes para la red al principio fue tecnología y después pensamos que era una oportunidad única para reflexionar sobre temas globales que eran urgentes entonces en el año posterior al movimiento Me Too tomamos el tema del género como consecuencia de la elección de Trump y Brexit elegimos el tema de la verdad y creo que es una extensión de pensar sobre este tema sobre la verdad yo estaba interesada en pensar sobre el mecanismo del lenguaje que es muy importante para nuestra colaboración nuestras asociaciones porque todos hablamos lenguajes distintos también es verdad que la imagen en movimiento también es un lenguaje y la colaboración también es un lenguaje en común yo estaba interesada en ver cuáles serían las respuestas a la elección de este tema creo que la selección de obras de este año es muy fuerte este año elegí una obra de Reestore que tiene la oportunidad de ver en la página de prueba es una obra muy poderosa y sensible que desarrolla muchos lenguajes en sí misma usa lenguajes alternativos el lenguaje del color el lenguaje del sonido el lenguaje de la imagen en movimiento y a la vez crea un lenguaje alternativo para pensar la pregunta de representar distintas culturas la pieza es un retrato de una bailarina de Jean Canu de Carnaval empieza de una manera abstracta y habla de la pieza desarrolla el color desarrolla las piezas que constituyen ese lenguaje y vemos planos cercanos del disfraz Jean Canu escuchamos sonidos y clics que Reestore hace con su cuerpo se desarrollan de una manera sincopada el ritmo es como un rasguido muy tradicional de la música de las Bahamas es como una poesía visual en movimiento y lo que hace Rea es intentar ofrecer un retrato sin ser gollurista de algún modo es como si ella cambiara la relación entre el sujeto y el espectador de la película es como si habitáramos el cuerpo de esta performer podemos sentirlo a través de la música la textura de su disfraz Rea Storr es una artista que es británico va de las Bahamas tiene una herencia mixta le resulta problemático estar en una u otra categoría observa esta pregunta de cómo uno habla y quién tiene la autoridad para hablar de otra cultura o otras culturas su obra comienza con una cita de un texto y después la obra es bastante abstracta empieza con una cita de James Baldwin donde él habla de la imposibilidad de hablar de la experiencia de otras personas que uno no puede hablar de las experiencias de otras personas si no es a través de su propia de la propia experiencia y ese es el hilo conductor vamos a presentar tenemos un trailer del video creo que es un buen momento para mostrarlo podríamos mostrar el pequeño trailer de este video de Reastore y vamos a mostrar el video argentino que también es bastante breve creo que estaría bueno si tenemos una referencia una pequeña referencia de a qué nos estamos de qué estamos hablando y podemos entonces seguir hablando sobre el proyecto si te parece vamos a ver si puedo aplausos Gracias. 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 Bueno, vimos entonces de Reastor en realidad un fragmento de su video, que es un video bastante más extenso, dura casi 20 minutos, donde aparecen muchos de los elementos que estaba comentando justamente Emily. Aquí vemos solamente una pequeña parte, una introducción a todo ese universo de signos, de referencias, tanto visuales, auditivas como culturales. Y el video de Letizia lo vimos completo porque es un video bastante breve. Y ya que vimos los dos videos, creo que podríamos hacer como una pequeña referencia a ellos. Entonces, vos comentaste recién un poco sobre el trabajo de Reastor. Te quería preguntar un poco sobre Reastor, sobre el artista. Porque, bueno, en este caso son dos artistas, digamos, de diferente generación. Rea es un artista muy joven. No sé cuánta trayectoria tiene, pero es un artista bastante joven. No sé exactamente cuál es su background, un poco su trabajo previo, sobre todo dentro de este contexto de la producción audiovisual. A Letizia la conozco mucho más de hace varios años. Ella es interesante porque tiene un trabajo muy consistente dentro de este universo de la lectura, la palabra. Ella aborda, sobre todo, el lugar de la fisicalidad de leer, escribir, palpar los elementos que tienen que ver con el acto de la lectura, los libros. Todos estos elementos me parece que son bien interesantes en el trabajo de Letizia, que viene trabajando, insisto, desde hace bastante tiempo con esto. Y además, en los últimos años se ha transformado en una escritora. O sea, tiene ya varios libros publicados. ¿Nos podés contar un poquito, un poco sobre RIA, sobre el trabajo? Y ya te conecto la pregunta con otra, que tiene que ver con cómo, digamos, qué tipo de relevamiento de trabajo de investigación realizás vos para saber qué es lo que está pasando a nivel de la escena audiovisual en el Reino Unido. ¿Cómo es tu interés en este tema? Si es un interés más profesional, si te interesa particularmente, si de alguna manera te especializás en este trabajo. Quisiera que nos contaras un poquitito de esto. Por supuesto. Bueno, RIA es realmente joven como artista, tiene 29 años, es de origen británico de las Bahamas, está muy interesada en la experiencia de la diáspora africana en el Reino Unido. En su obra temprana, se fijó en la cultura del carnaval. Ha hecho una serie de obras distintas sobre distintos aspectos de esto en el Reino Unido, pero también en las Bahamas. Está interesada en la idea de este espacio de celebración, pero también de protesta. Se fijó en distintos carnavales en el Reino Unido. En esta obra hace un retrato muy íntimo de una bailarina Jean Canu, de su vestimenta tradicional y de sus bailes. También ha hecho obras donde se fija en la gente en las Bahamas, que hace estas vestimentas para estos festivales callejeros, que es un evento culturalmente muy importante en las Bahamas, quizás el más importante evento cultural del año. Ella y otra gente también están preocupados por la autenticidad de este evento y que no se convierte en un espectáculo para el turismo. Por eso se aproximó a esta idea de documentar y observar el carnaval de una perspectiva muy sensible. Es una artista emergente muy interesante, también trabaja en obras en material analógico, está filmado en 16 milímetros y transferido al digital. También trabaja en un espacio independiente que se llama Not Nowhere, que hace exhibiciones y ofrece instalaciones para gente de color que trabaja en video y tecnologías analógicas. Me parece que su práctica artística es muy interesante, como individuo es una figura emergente muy interesante. Creo que para nosotros, al pensar en la selección de los artistas para nuestro programa, es una oportunidad para quizás mostrar artistas más emergentes que en el resto de los programas de exposición, alguien que quizás no haya tenido una exhibición solo, personal, en el Reino Unido, pero también gente que sea su primera exhibición internacional. Y también cómo se refleja la cultura británica en eso. Dar una imagen de la diversidad cultural en Gran Bretaña. Preguntas que son muy presentes en el momento, sobre todo después de las protestas de Black Lives Matter y el hecho de que las instituciones en el Reino Unido están siendo escrutadas por la diversidad de sus programas y cómo la cultura negra es evaluada y expuesta, exhibida en el Reino Unido. Creo que fue una elección muy apropiada en este momento y en términos de mis propios intereses, yo curo los artistas de este programa internacional, pero trabajo en distintos aspectos de la galería de White Chapel. Tenemos exposiciones personales, también tenemos grupales, tenemos un espacio para instalaciones que responden a nuestro edificio, que es un edificio único, victoriano, y una parte de él solía ser una biblioteca. Uno de mis próximos proyectos es con la artista indio Milini Milani, que hará una exhibición en la antigua sala de lectura de la antigua biblioteca de White Chapel. Y hará una proyección de video en nueve canales. A ella le interesan mucho los libros y tiene muchas citas en su obra. Y reponer los libros en esa biblioteca era una propuesta muy interesante. También le interesan los problemas políticos, cuestiones de representación. Así que, sí, en mi práctica curatorial personal, me interesan los artistas que se vinculan con asuntos del lenguaje, asuntos de la traducción, y es por eso que elegí el tema de este año. Aunque también tratamos de hacerlo que sea un proceso lo más colaborativo posible y discutirlo con nuestros socios. Me interesa mucho la imagen en movimiento, tengo una pasión por eso, y trato de representarla y que tenga la mayor presencia posible en la institución. Bueno, vamos a aprovechar que te tenemos aquí, que te podemos hacer preguntas para conocer un poco la escena del video, incluso de los films de artistas en el Reino Unido. Porque, bueno, me imagino que nos están escuchando varios artistas. Me puedo imaginar perfectamente el público que tenemos. Seguramente varios son artistas que realizan este tipo de obras y que siempre están muy interesados por saber qué tipo de posibilidades hay para exhibir sus obras, si en el Reino Unido existen galerías, espacios institucionales, lugares que brindan financiamiento. Es decir, cómo es un poco el circuito para que estas obras lleguen a un público general. Es decir, cómo un artista cuya producción es básicamente audiovisual puede llegar a tener espacios de exhibición de sus propuestas, sobre todo en la escena del Reino Unido. Bueno, supongo que tenemos suerte de tener una escena muy rica de film y video. Esto se desarrolló en paralelo, que se desarrolló en paralelo de la escena, la industria de televisión y video desde la Segunda Guerra Mundial. En los noventas y los dos mil ha habido un gran crecimiento en relación también a la emergencia de cursos de video, imagen y movimiento en universidades. Y yo diría que la gran mayoría de los artistas jóvenes hoy en día trabajan con la imagen en movimiento, sea que trabajan con escultura, pintura, con frecuencia usan también la imagen en movimiento. Creo que, por ejemplo, el Royal College of Art tiene un programa que se llama Prácticas Artísticas Contemporáneas, que involucra también la imagen en movimiento, la performance. Pienso en la relación de la imagen en movimiento con el campo extendido del arte. Y también con los espacios de exhibición. Solía haber espacios de tipo caja negra dentro de las instituciones, pero generalmente ha habido un movimiento hacia convertir la imagen en movimiento en una parte central de sus programas. Por ejemplo, en 2018, famosamente, nuestro Premio Nacional de Arte, el Premio Turner, fue otorgado a obras de video. Y la semana pasada hay un evento que tiene lugar cada cinco años, que se llama el British Art Show, y es un panorama de lo que pasó en los últimos cinco años en términos de arte, y que va de gira por el Reino Unido. Y el 70% de los artistas en esa exhibición son artistas de video. El video hoy en día está en el corazón de la escena del arte visual. Hay espacios que se especializan en eso, una institución que se llama LAPS, que muestra y colecciona y produce trabajos, obras. Está localizado en Manchester. Tenemos un premio que se llama el Jorman Award. No sé si has escuchado de él. Nombrado en honor a Derek Jorman, que fue un artista y cineasta pionero. Ha existido en los últimos 12 años, más o menos el mismo lapso que Artists Firm International, lo cual es interesante. También es una exhibición que gira por el Reino Unido. Suele ser de seis artistas, y el ganador recibe un gran premio monetario para realizar obras para la televisión. El sponsor es el Canal 4, el Chant 4, que ayuda a sostener una escena muy vibrante. Entonces, creo que entre los espacios educativos, los espacios de exhibición, los premios y los sponsors, tenemos mucha suerte de tener una escena muy vibrante. Habiendo dicho eso, veremos qué pasa después del COVID, y cómo se transforma la realidad de exhibir estas obras. El premio Jorman este año también va a transicionar a la red. Y vamos a aprovechar también que te tenemos aquí, y que trabajas en esta institución tan interesante, que es Whitechapel. Me gustaría que nos contaras un poco sobre Whitechapel, sobre esta institución, un poco que representa en la escena del arte contemporáneo británica. Es una institución que tiene muchísimos años. Para muchos de nosotros, nosotros la conocemos mucho por su trabajo bastante vanguardista, en la década del 60, el 70, las famosas exposiciones de Elio Itizica, cuando Elio Itizica era poco visto internacionalmente. Me parece que es una institución con un perfil muy singular. Nos gustaría que nos contaras un poco qué es lo que está pasando por allí. Absolutamente, sí. Debería haber comenzado la charla diciendo algo sobre la Galería Whitechapel. Es la institución de arte contemporáneo más antigua del Reino Unido. Creo que su misión es traer arte internacional contemporáneo a la gente del este oeste de London. Tiene una de las exhibiciones más antiguas también en Londres que se llama London Open. La exhibición también es muy colegial. Es una oportunidad para generar comunidad en un espacio de exhibición donde los artistas tienen la oportunidad de mostrar sus obras. Famosamente, hemos mostrado exhibiciones como la de 1956 que se llamó Es esto mañana y fue una colaboración entre arquitectos, diseñadores y artistas y transformó realmente la espacialización de las exhibiciones. Y creo que muchas de las exhibiciones en los 60s y los 70s tomaron mucho de este legado, como decías, de Elliot Tichica. Esta exhibición muy vanguardista para su época. Y más recientemente, nuestra directora, que ha estado en la Galería desde 2001, su misión ha sido representar a las mujeres artistas. Nuestras exhibiciones suelen tener muchas mujeres. Si ves las estadísticas, también hay generales. Hay mucho espacio para mejorar. Estamos muy interesados en mostrar artistas mujeres y supongo que de momento realmente también estamos pensando en la diversidad, en asegurarnos que nuestro programa muestre la diversidad de la población de Londres. Hablando un poco para cerrar, porque ya son casi las 4 de la tarde y me gustaría dejarle espacio. Vi un par de preguntas que me parecieron muy interesantes del público, entonces quisiera realmente dejar un lugar para que podamos tener tiempo de posicionarlas. Para ir cerrando, entonces un poquito, contanos un poco sobre el AFI, sobre el Artist Film International de este año. ¿Qué te pareció en cuanto a la selección de los artistas, como un poco el scope, como la perspectiva de las piezas que se presentaron y cómo ha ido funcionando en las distintas instituciones? Y de paso te pregunto si ya están pensando en el programa del año próximo. Sí, me imagino que sí, pero... Sí, absolutamente. Como dije antes, creo que la respuesta fue sorprendente. Hay obras que trabajan la cuestión de la semántica, los diccionarios, la forma pura del lenguaje, pero también la idea de la performatividad del lenguaje, de cómo puede efectuar cambios sociales, cómo el lenguaje está constantemente evolucionando. Y es algo que se puede hacer muy bien con la película, con las películas. Me gusta mucho esta idea de observar el lenguaje en el tiempo, como la obra de Letizia, que es un viaje hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y tiene resonancias muy interesantes con la obra que presentó nuestro socio afgano, de una mujer que parece estar borrando la historia de un libro. Y también presenta preguntas sociopolíticas muy interesantes. La cuestión del lenguaje y las fronteras. Ha sido genial ver cómo la selección refleja distintos aspectos del lenguaje. Y por eso elegimos un tema que es muy libre. El año que viene estamos conversando con nuestros socios porque queremos reflexionar sobre el momento del COVID-19. Estamos pensando en distintas opciones. Un tema del que hemos hablado es la sociedad de la conectividad porque ha sido un gran momento para conectarse en línea. Pero también la importancia de seguir conectados y de no aislarnos. Es algo de lo que hemos hablado. También la idea del cuidado. Cuidar a otra gente. Respetar a otra gente. Esas son algunas de las ideas. Todavía estamos teniendo conversaciones. Podés hacerme saber qué te parece. Vamos a abrir el espacio a preguntas del público. Y yo creo que en la Fundación Proba las están juntando. Pero yo vi un par que surgieron y que me parecieron bastante interesantes y de las cuales creo que podríamos hablar. Una tiene que ver con si probablemente el año que viene me van a aparecer en las piezas bastantes referencias al tema de la pandemia. Y al tema del encierro. Y al tema de estar encerrado. El espacio íntimo. O sea, son cosas que seguramente van a aparecer en muchas producciones de los próximos años a partir de lo que está sucediendo. Y hay una pregunta que surgió en algún momento que también me pareció bastante interesante y es si te parece que va a haber cambios en la escena artística británica a partir del Brexit. Seguro. Absolutamente. El Brexit nos afectará. Fue un choque tan grande el voto por el Brexit y ha revelado unas polaridades muy fuertes entre Londres y otras metrópolis y áreas más rurales. Entonces creo como una institución basada en Londres tenemos que pensar un poco más en cómo colaborar más regionalmente a lo largo del Reino Unido intentando tener un efecto tratando de observar estos temas tan complicados en términos prácticos Brexit va a afectar el transporte de obras de arte, el movimiento de la gente, compartir ideas. puede que dificulte la colaboración con gente alrededor del mundo. Creo que es una razón mayor para celebrar Artists Film International que es una forma muy simple de colaborar alrededor del mundo. Alguien me pregunta sobre este concepto del medio audiovisual como un medio de tres dimensiones, tridimensional del cual hablaste. si quisieras hablar un poquitito más de eso. Y luego en general lo que me preguntan bastante es sobre un poco como la metodología para elegir los trabajos. Entiendo que cada institución plantea su propio método. Es decir que no hay como una suerte de guía de Whitechapel de cómo deben ser elegidas las obras, sino que cada institución de alguna manera localmente se va organizando en función un poco del tema general. Pero bueno, te pregunto antes por la pregunta esta que habían hecho sobre la tridimensionalidad del medio audiovisual y luego hablamos un poco sobre las formas de elección de las piezas. Sí, absolutamente. Absolutamente. Entonces, la imagen en movimiento depende absolutamente del medio en el cual es mostrado y también del espacio donde es mostrado. Por eso hablaba de pensarlo en términos tridimensionales en lugar de bidimensionales. en lugar de pensarlas como basadas en una pantalla, pensarlas como apropiadas o habilitadas en la pantalla como una mediación y pensar también en los operadores y desde dónde se está proyectando, cuál es la tecnología sobre la cual está funcionando y cuál es el espacio donde está funcionando. Y por eso creo que eso es lo interesante de AFI, cómo cada institución puede adaptarlo a sus condiciones y también empujar, fomentar las prácticas de los artistas porque quizás los artistas no lo pensaron originalmente de esa manera en distintos contextos. Los artistas también tienen que ampliar las expectativas que ellos tienen en relación a sus propias obras porque también las instituciones van mostrando estas piezas de formas muy diversas, además se muestran en contextos muy diversos, no es lo mismo poner un artista de Afganistán mostrarlo en su contexto cultural que mostrarlo en otra cultura, digamos, en otros lugares donde quizás tenemos muy poca información. Pienso en algunos videos, por ejemplo, el video que me gustó mucho de este chico de Serbia que hace toda una referencia al cine yugoslavo, es un video que habla como de una, digamos, está muy vinculado a una identidad muy específica, igual que el video tal vez de Ria Storr, que también está vinculado a identidades muy específicas y que de alguna manera se enfrentan a ese desafío que es presentarse en contextos muy diversos, también no pudiendo controlar el propio artista el contexto en el cual se va a presentar su obra hasta cierto punto y entonces de alguna manera también es un desafío para los artistas tener que pensar en toda esa multiplicidad de factores expositivos que muchas veces los artistas no lo tienen tanto en cuenta porque el artista está obviamente muy preocupado por la realización de su obra, por llevar adelante una obra y no necesariamente está todo el tiempo pensando en cómo va a ser exhibida. Sí, absolutamente. Creo que esto se retrotrae a lo que veníamos hablando antes sobre la importancia de mostrar las prácticas curatoriales de cómo se muestran las obras, la importancia de los curadores en el programa de AFI, lo que me lleva de regreso a la pregunta sobre si hay guías para mostrar y seleccionar las obras. Tenemos una guía muy amplia. Esencialmente les pedimos que las obras respondan vagamente, libremente al tema del año, que sean de 20 minutos o menos, de manera que sea fácil para una institución mostrar las 20 obras en sus espacios si quieren hacer un programa continuado y que no dure muchas horas. Tiene que ser una obra que funcione en una pantalla de un canal. Si es una obra de multicanal, deben darle las opciones a las instituciones para realizarlo como una instalación o una obra de un solo canal. Como decías, Rodrigo, tratamos de pensar en distintos contextos culturales. Creo que hay que tener cuidado de seleccionar obras que tengan referencias sexuales, políticas o ideológicas particulares que podrían hacer que fuera imposible mostrarlas en Afganistán, por ejemplo. También en términos de narración intentamos fomentar que no se seleccionan obras que tengan una voz en off, una narración muy fuerte para que no tenga que contar con subtítulos porque tendrían que ser traducidos por cada uno de los socios a sus idiomas. Esos son lo que pedimos en las guías, pero esencialmente es una tarea colaborativa. Entonces, le damos la bienvenida a las elecciones de los socios y nos guiamos por lo que ellos creen que refleja la escena local y algo que puede tener una relevancia global, un significado global. Bueno, creo, Emilio, que más o menos hemos hablado un poquitito de todo. Invito mucho para las personas que nos están escuchando, sé que algunos han tenido algún problema técnico para ver alguna cosa, para escuchar, les pedimos disculpas porque saben que todo lo que es vía streaming siempre depende de cientos de factores, conexiones y muchas otras cosas. Hemos tratado de hacer lo mejor posible para que todos vean y escuchen de la mejor manera posible. Si ha habido algún problema en algo, les pedimos disculpas. de todas maneras para ir cerrando les vuelvo a recordar que la exposición se ve toda online en este año por motivos de público conocimiento. Ingresando a la página de PROA van a encontrar en exposiciones actuales la página referida a AFI, Artist Film International. Ahí tienen información sobre todas las piezas, el link al canal de PROA en YouTube para poder verlas. En los próximos días se van a ir estrenando nuevas piezas. Mostré también un poco al comienzo, si no lo pueden googlear, en la página de Whitechapel, en el blog de Whitechapel hay mucha información además sobre los artistas. Y este diálogo que hemos tenido quiso ser una suerte de nuevo contexto a la exposición para que tengamos un poco más de información y más ganas de ver todas esas obras tan maravillosas que están online en este momento. Bueno, te agradecemos muchísimo Emily Butler por tu tiempo, por tu disposición, por tus ganas de hablar, por tu claridad a la hora de contarnos el proyecto y todo lo que está sucediendo por allí en el Reino Unido y les agradecemos muchísimo a todos los que nos siguieron, a toda la gente que estuvo tan interesada en este tema, que nos siguió durante una hora y un poco más acompañándonos en como una suerte de relanzamiento de este proyecto, a la Fundación Proa por haber organizado este evento, a todos los que trabajaron para que todo salga de la mejor manera posible y bueno, y esperamos seguir viéndolos en las próximas actividades que va a organizar, que organiza Proa constantemente y que este año seguramente van a ser en gran medida a través de este medio, del medio digital.